Buenos días hermanos, gracias a Dios que nos permite reunirnos y poder llegar por las redes sociales a mucha gente y esperamos que la palabra de Dios pueda llegar a aquellas mentes, a aquellos corazones que le buscan y lo que podemos ver a través de la escritura es el amor que Dios tiene con el mundo, para con toda la humanidad. Juan 3.16, de tal manera amó Dios al mundo y es todo el mensaje que podemos encontrar en las escrituras de que este mensaje llegue al hombre para que pueda encontrar la salvación, que es la única que nos puede llevar o tener delante de la presencia de Dios. Dios siempre ha buscado la manera de comunicarse y a través de la historia del hombre miramos que siempre Dios buscó esta situación para poder manifestarle al hombre su amor y poder llevar a cabo todo su designio para que el hombre sea salvo. Leemos allá en la escritura de Hebreos capítulo 10, capítulo 1 perdón, y versículos 1, 2 y 3. 1 y 2 sería suficiente pero podemos ver hasta el versículo 3. Dice la escritura, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros tiempos nos ha hablado por medio del Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien a sí mismo hizo el universo. Eso, los dos primeros versículos del primer capítulo de Hebreos es lo que nos está diciendo. Y aquí si la gente, si los que leen esta porción, estos textos, los que oyen esta escritura, pueden preguntarse, ¿qué mueve a Dios a tener ese interés para comunicarse con el hombre? ¿Qué es lo que motiva, qué es lo que impulsa a Dios a estar continuamente tratando de comunicarse con el hombre? Decimos que, dice la escritura muchas veces, habiendo hablado Dios muchas veces, de muchas maneras, pero dice, ahora nos ha hablado por medio del Hijo. Pero, ¿qué respuesta pudiéramos dar a ese interés que Dios tiene por el hombre? ¿Por qué Dios trata de comunicarse con nosotros? Y la respuesta es que Dios, si lo podemos decir en el sentido del hombre, Dios está preocupado, Dios está preocupado por la situación que el hombre se encuentra, en la que el hombre se encuentra. A pesar de que el hombre no quiere oír la voz de Dios, a pesar de que el hombre se ha revelado a la voluntad de Dios, a pesar de que hemos sido necios al llamado de Dios, Dios sigue buscándonos, Dios sigue buscándonos. Y es interesante, ¿verdad?, que en la escritura, el profeta Isaías menciona esto, y lo dice también el apóstol Pablo, en Romanos capítulo 10 y versículo 21. Dice, todo el día extendí mi mano a un pueblo rebelde y contradictor, y no hicieron caso. Allá el profeta Isaías menciona estas palabras, en las que el pueblo de Israel no contestaba, no se preocupaba o no entendía el amor que Dios manifestaba para ese pueblo, para que le fuera bien en la tierra. Sin embargo, Dios sigue hablando y lo mueve ese sentimiento de amor para con nosotros, no obstante la condición en la que se encuentra el hombre. Nos incluimos así como si no hubiéramos obedecido, pero, ¿cuál es la condición que tenemos? La condición es que somos pecadores. Dios no nos hizo pecadores, Dios no nos hizo pecadores. El libro de Eclesiastes en el capítulo 7 y versículo 29, Eclesiastes capítulo 7 y versículo 29, dice, He aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre perfecto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Y lo miramos, ¿verdad?, a través de la historia de la humanidad, allá en el, por ejemplo, en el libro de Génesis capítulo 6, dice, y el designio del pensamiento del hombre era de continuo el mal, y nosotros lo vemos en nuestra propia vida. Yo recuerdo cuando era joven, ¿verdad?, no teníamos, no teníamos el, yo tenía quizás algo de temor de Dios, quizás por lo que me inculcaron en mi casa, mis padres, pero ya en la calle con los compañeros, aunque no se puede comparar la maldad de hace 65 años, no era como hoy, pero sin embargo nuestros pensamientos eran solamente el mal, no un mal quizás muy fastidioso o muy malo, ¿verdad?, sino, pero era de continuo el mal, no era nada que tuviéramos que ver con el temor de Dios. Dios hizo al hombre perfecto, pero el hombre buscó muchas perversiones. En Deuteronomio capítulo 32 y versículos 4 y 5, Moisés está diciéndole al pueblo, él es la roca cuya obra es perfecta, él es la roca, hablando de Jehová, porque todos sus caminos son rectitud, y la vida del hombre es buscar hacer algo en contra de Dios. Nosotros mismos podemos ver ahí en el libro de Éxodo, cuando Moisés se ha ido al monte durante 40 días y 40 noches y ahí al pie del monte está su guardaespaldas, por decirlo de una manera, Josué, el pueblo allá abajo unas semanas y dijeron, este Moisés al amor se lo mató a alguna fiera y ya no lo vamos a ver y hacen un ídolo. No tuvieron nada de paciencia, ¿verdad? Pero encontramos nosotros que en la creación, por ejemplo, Génesis capítulo 1 y versículo 31, y vio Dios que todo lo que había hecho él era bueno, y dice la escritura, y era bueno en gran manera. Así que el hombre, Dios no lo hizo pecador, el hombre buscó sus propias perversiones, el hombre decidió pecar, el hombre decidió seguir su propio camino, y lo miramos con Adán y con Eva, cómo se olvidaron del mandamiento que Dios les había dicho, no coman del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que del comieren morirán. Sin embargo, el hombre decidió pecar. Pablo escribe a los romanos en el capítulo 3, versículos 10, 11 y 12, cuando dice que no hay justo ni a un uno, todos se desviaron, a unas se hicieron mentirosos, no hay quien busque el bien. Todos, todos, ¿verdad? Entonces, por estar en esa situación, ¿cuál es la consecuencia? Bueno, el hombre se constituye en propiedad del diablo, nos constituimos en propiedad del diablo. El apóstol Juan, escribiendo su primera carta en el capítulo 3 y versículo 8, nos dice, el que practica el pecado es del diablo, el que practica el pecado es del diablo. Ya hemos visto nosotros en el domingo anterior y el antepasado también, acerca de la situación del cristiano, acerca de cómo estamos delante de Dios y sabemos que delante de Dios hemos sido añadidos a su cuerpo, que es la iglesia, pero seguimos siendo pecadores, pero mencionábamos nosotros dos cosas diferentes, no es lo mismo vivir en el pecado que caer en el pecado. Entonces, aquí el apóstol Juan está diciendo, el que practica el pecado es del diablo, pero el cristiano no practica el pecado, lo practicábamos antes de ser cristianos. Y el Señor Jesucristo dice en Juan 8, 32, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces, miramos que por causa del pecado y por la situación en que el hombre se constituye siervo de Satanás, esclavo de la maldad, Dios tiene que intervenir, Dios tiene que hacer la parte porque Él ama al hombre. Dios nos ama, Dios ama a todo el mundo, pero que Dios ame a todo el mundo no significa que todos nos vamos a salvar. Dios nos ama, sí, pero nosotros tenemos que obedecer la palabra de Dios. Entonces, como el hombre no puede hacer nada para salvarse, Dios tiene que hacerlo todo. ¿Qué leemos allá en el Evangelio de Mateo, capítulo 16 y versículo 26 en la parte final? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Pues por más recompensa, por más valor, por todas las riquezas que podamos tener, incluso todas las riquezas del mundo, si la pudiéramos juntar, no compraríamos nuestra libertad de Satanás, no podríamos ser rescatados del pecado. Entonces, ¿cómo librarse de esa situación que es peligrosa? nosotros sabemos que no tenemos, que ni teníamos, ni tendremos la manera de cómo librarnos, no tenemos, ni teníamos, ni vamos a tener, solamente Dios por medio de su Hijo nos puede librar. ¿Qué recompensa dará el hombre por su alma? No puede dar nada para rescatarse a sí mismo, aunque, por eso el Señor dice, así que si el Hijo os libertare, Juan 8, 36, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que acercarnos a Dios en las escrituras, tenemos que leer, tenemos que estudiar, al principiar cada día debemos de dar gracias a Dios por la vida que nos da, por la oportunidad de poderle pedir perdón por nuestros pecados, por la oportunidad de poderle decir guíame en este día que me estás dando, que no caiga, que me acuerde de tus dichos para no pecar contra ti, que tu palabra esté en mi mente, en mi corazón. Todo el Salmo 119 habla de la ley de Dios, todos los 176 versículos tienen que ver con la ley de Dios, así que nosotros debemos de acercarnos a la palabra de Dios, de leerla, de estudiarla, preguntarnos qué nos está diciendo Dios en estas escrituras, qué nos está diciendo. Así como el eunuco que mencionábamos la clase antepasada que venía leyendo el profeta Isaías, ¿de quién está hablando? Se preguntaba el eunuco, ¿de quién está hablando este profeta o este hombre? ¿De él mismo o de otro? Por eso el Espíritu mandó a Felipe para que le explicase la escritura. Debemos de preguntarnos qué es lo que Dios nos está diciendo, pero por lo pronto sabemos que nadie puede librarse, quitarse, limpiarse de sus pecados. Todo esto es un designio de Dios. Ya lo hemos dicho repetidas veces, lo oímos muchas veces, 1 Pedro capítulo 1 y versículos 18, 19 y 20 donde nos habla que fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, no con oro o con materiales preciosos, sino con la sangre preciosa como de un cordero sin mancha y sin contaminación preparado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en estos postreros tiempos por amor a vosotros, dice el apóstol Pedro. Entonces, miramos que Dios tiene que intervenir y miramos que dice la escritura en Gálatas capítulo 4 y versículo 4 que cuando vino el cumplimiento del tiempo, es decir, el tiempo de Dios en cuanto a su designio para salvar al hombre, Dios envió a su hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. En el versículo ahí mismo en Gálatas pero en el capítulo 1 y versículo 4, 1-4 déjenme recordar dice el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para eso vino el Señor Jesucristo, para liberarnos del presente siglo malo conforme a la voluntad de nuestro Padre, de nuestro Dios y Padre. Por eso vino Jesucristo a este mundo y nosotros debemos de dar gracias a Dios por ese amor tan grande que Él manifiesta con ello, dar a su Hijo. Dios muestra su amor por ti y por mí, ¿verdad?, para que podamos nosotros ser rescatados. Pero cuando vemos ese advenimiento de Jesucristo me ha tocado oír cuando les habla uno a veces del Evangelio y cuando hay algún escéptico por ahí o algún burlista, ¿verdad?, nos dice bueno, pero pues en realidad Jesucristo la tenía muy fácil por ser por ser el Hijo de Dios pues si es el Hijo de Dios pues que le hace que lo crucificara, pero no, dice en Hebreos capítulo 5 y versículos 7, 8 y 9 nos habla de lo que pasó el Señor Jesucristo y Cristo dice en los días de su carne ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor ¿verdad?, al que podía librarlo de la muerte fue oído a causa de su temor reverente y luego dice y aunque era hijo por lo que padeció aprendió la obediencia y habiendo sido perfeccionado vino a ser autor de eterna salvación para todos los que lo obedecen nosotros miramos ahí a través de los evangelios de Mateo de Marcos de Lucas y de Juan la crucifixión del Señor pero principalmente en los sinópticos que son Mateo Marcos y Lucas nos narra ese sufrimiento que tuvo Jesucristo bueno cuando vemos Mateo y Lucas nos narra ese sufrimiento que él tiene porque ya va a venir ya van a venir a aprenderlo lo van a hacer prisionero y se lleva están en el monte en el monte de los olivos ¿verdad? y se lleva a tres de sus discípulos a Pedro a Jacobo y a Juan y luego les dice oren y él se va dice como un tiro de piedra y allí ora ora tres veces ora una vez y la parte que relatan Lucas y Mateo dice y el Señor oraba diciendo padre si es posible pase de mí esta copa es decir el sacrificio la crucifixión pero él decía en su oración pero no que se haga como yo quiero sino como tú quieres y seguía orando él y luego regresaba y los discípulos están dormidos los despierta y les dice no pueden orar una hora y va y ora otra vez lo mismo y viene y están dormidos vuelve otra vez a despertarlos va a orar ¿verdad? y ora y pidiendo lo mismo y encontramos ¿verdad? él dice hágase tu voluntad lo hizo lo hizo en tres en tres ocasiones entonces el Señor sufrió el Señor sufrió bueno en esa noche lo aprenden cuando él regresa y ya está con los discípulos vienen viene la chusma vienen los muchos soldados romanos los sacerdotes los todo el Sanedrín parte del Sanedrín y lo aprenden lo amarran lo atan como si fuera un criminal se lo llevan lo juzgan lo flagelan lo golpean le pegan en la boca en la cabeza le ponen una corona de espinas se burlan de él le escupen le pegan en todo el cuerpo lo azotan ¿verdad? y luego carga carga la cruz ¿verdad? hasta el lugar donde va a ser crucificado y cuando llegan allí a ese lugar lo lo tiran al piso al suelo ¿verdad? y agarran un brazo de él y otro probablemente otro de los cuatro soldados lo detiene y le clavan una mano y luego la otra y luego los dos pies y luego lo levantan ¿verdad? fácil para aquellos que dicen él la tenía fácil el Señor Jesucristo y él está allí pendiente de la cruz sufriendo por lo que no quería pasar pero obedeciendo como dice Hebreos 5, 7, 8 y 9 ¿verdad? y y luego allí diciendo exclamando Dios mío Dios mío ¿por qué me has desamparado? y Dios no lo oye Dios no no escucha su clamor ¿verdad? y por qué no lo hace Dios Dios en la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo allá en el en el sermón del monte el Señor nos había enseñado a orar y ustedes pidan pidan y el Señor les dará busquen y van a hallar llamen y se y van a se les va a abrir la puerta allí lo leemos en Mateo capítulo 7 y versículos 7 y 8 y 9 me parece ¿verdad? pero aquí Dios no oye el Padre no oye al Hijo ¿y por qué no lo oye? porque Jesucristo en ese momento está cargando el pecado del mundo de la humanidad hacia atrás hacia el pasado hacia el presente y hacia el futuro hasta nosotros está cargando el pecado todo el pecado del mundo y Dios no tiene nada que ver con el pecado el que Cristo hubiese cargado el pecado de toda la humanidad hizo posible que nosotros o nos abrió el camino para poder llegar al Padre allá en Hebreos capítulo 10 y versículo 10 en delante hablando de los sacrificios ¿verdad? y todo encontramos que Dios nos puso por medio de Jesucristo todo fácil a nosotros Dios hizo lo más difícil es en su Hijo Jesucristo pagar nuestra deuda ¿qué es lo que tiene que hacer el hombre? en estos posteriores días leyendo ahí en Hebreos capítulo 1 y versículo 2 nos ha hablado por medio del Hijo aquel por quien a sí mismo hizo el universo a quien constituyó heredero de todo y por quien a sí mismo hizo el universo por medio de ese Hijo Jesucristo y el sacrificio de Jesucristo ahí en la cruz está o satisfizo lo que hizo Jesucristo toda la demanda de la ley de Dios la paga del pecado es muerte y Cristo pagó Cristo murió una muerte que se le llama vicaria una muerte que sustituye Cristo muere en lugar nuestro nosotros merecíamos morir pero Cristo muere en lugar nuestro en lugar de cada uno de aquellos que aceptan a Jesucristo como el Hijo de Dios que se arrepienten de su vida de sus pecados confiesan a Jesucristo como el Hijo de Dios se bautizan y el Señor les añade a su iglesia Hechos 2 47 y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos entonces Jesucristo está en la cruz cargando el pecado el Señor paga allí con su muerte la muerte de todos nosotros lo que lo que leemos también en Romanos capítulo 6 y versículo 3 y 4 y de esta manera verdad Él es muere Él es bajado Él es sepultado pero al tercer día Él resucita y al resucitar nos da la oportunidad a nosotros de que muramos con Cristo en el bautismo y cuando llegue aquel día de la resurrección también nosotros salgamos a la vida eterna como una muestra de que somos muertos al pecado y somos sepultados en las aguas del bautismo y cuando surgimos del agua o que nos sacan del agua viene el don del Espíritu Santo es decir el que va ahora regir en nuestros cuerpos en nuestro cuerpo mortal y somos nuevas criaturas toda la vida anterior todos los pecados toda la deuda que teníamos ha sido quitada porque el sacrificio de Jesucristo satisfizo a Dios y lo dice el profeta Isaías en el capítulo 53 versículo 11 y verá todo el fruto de y verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho y dice más cosas pero la parte principal es esta Dios es satisfecho con ese sacrificio lo acepta y ahora todos los que aceptan a Jesucristo que lo confiesan que creen en él y que se bautizan que lo obedecen son añadidos sus pecados son perdonados y vienen a formar un nuevo un nuevo cuerpo el cuerpo que es la iglesia entonces verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará quedará satisfecho entonces que tiene que tiene uno que hacer el tiempo se va muy rápido entonces miramos ahí así rápidamente para que entendamos Jesucristo es muerto ¿verdad? es bajado es sepultado y luego él resucita el tercer día ¿cómo cumple el hombre cómo cumple el hombre ese sacrificio esa muerte esa sepultura y esa resurrección lo vemos ahí en romanos capítulo 6 versículos 3 y 4 no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte pues porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo así que como Cristo resucitó de los muertos así también nosotros andemos en vida nueva romanos capítulo 6 versículos 3 y 4 pero allá el apóstol Pablo también escribiendo a los corintios perdón decía a los corintios en su primera carta capítulo 15 y versículos 1 2 3 y 4 allí habla de eso que Cristo Jesús en el versículo 3 y 4 Cristo Jesús murió conforme a las escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras como cumplimos eso con la muerte de Jesucristo lo cumplimos cuando somos bautizados dice somos crucificados juntamente con él para muerte por el bautismo entonces que es lo que tienes que hacer tú que es lo que es lo que que es lo que tiene que hacer el hombre al saber que Dios me ama que me quiere salvar incluso que hace fiesta en el cielo hay una parábola en Lucas capítulo 15 cuando el hijo pródigo así llamada esa parábola cuando regresa después de haber malgastado después de haber despreciado a su padre e irse a una provincia apartada y luego recuperar su situación y decir cuántos cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y aquí yo perezco de hambre Lucas capítulo 15 versículos del 11 hasta el versículo 26 y se levanta aquel hombre aquel muchacho y va y el padre lo recibe y le dice padre he pecado contra ti no soy digno de ser llamado tu hijo y le hace caso lo recibe le abraza y lo manda que lo limpien que lo bañen que le pongan zapato que le pongan vestido nuevo que le pongan anillo en el dedo y hace una fiesta matan el becerro gordo y hacen un fiestón bueno cuando Dios nos ama Dios quiere salvarnos y cuando nosotros obedecemos hay fiesta en el cielo y todavía si él nos ruega que vengamos porque te haces del rogar que es lo que tienes que hacer tú en las escrituras cuando Pedro negó al Señor muchos niegan a Jesús hoy y así sí Jesucristo sí Pedro lo niega oye tú eres uno de ellos tú eres uno de sus discípulos no yo ni lo conozco y se va y se va llorando Judas lo traiciona lo vende y luego se da cuenta verdad a lo mejor no midió todo el alcance de su acción que hizo y va y les tira les regresa las monedas a los sacerdotes y va y se ahorca se muere ¿qué quieres hacer tú? ¿llorar? ahorcarte no creo pero ¿qué puedes hacer? bueno puedes hacer lo que dice Hechos 2 38 cuando Pedro la predicación de Pedro narrada en Lucas capítulo 2 en el capítulo 2 y versículo 38 cuando dice marrones hermanos ¿qué haremos? y Pedro les dice Hechos 2 38 arrepiéntanse y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús y recibiréis el perdón de pecados y el don del Espíritu Santo eso es lo que puedes hacer ¿qué es lo que tienes que hacer? levantarte y decir soy pecador creo que Jesucristo es el Hijo de Dios me arrepiento de mis pecados quiero ser bautizado y allí hay agua como dijo el eunuco allí hay agua ¿qué impide que yo sea bautizado? detrás de esta pantalla los de allá los amigos y los que lo estén viendo no la ven pero ustedes sí la ven allí hay agua y allá hay ropa también para damas y para caballeros Jesucristo te invita venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados que yo os haré descansar llevad mi yugo y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas Mateo capítulo 11 versículo 28 y 29 y 30 porque ligera es mi carga mi yugo es fácil y ligera mi carga algunos hermanos que antes de que fueras que hubiesen obedecido el evangelio decían no yo no voy a poder llevar ese evangelio es que tú no lo vas a llevar solo Dios Jesucristo te va a ayudar porque lo dijo Mateo capítulo 28 y versículo 20 ¿verdad? enseñenles que guarden todas las cosas que yo os he mandado y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo entonces la invitación es es la palabra es la palabra de Dios te invitamos cantamos un himno pero la invitación es la palabra de Dios y vamos a cantar el himno 113 himno 113